suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Hansi Flick ayer tras la victoria contra Valencia en Mestalla por un gol a dos atentos a lo que ha dicho el entrenador alemán de nuestros cracks canteranos pero sobre todo de la ninja mal no tiene desperdicio vamos a por ello me pregunta por la milla mal y por la reacción del equipo en esa segunda parte es un futbolista espectacular muy importante para nosotros hace muchas cosas bien lo he ido viendo desde el principio de temporada tiene mucha confianza en el mismo cree que son muy importantes estos tres puntos para el equipo para nosotros es una gran lucha una gran batalla la que hemos tenido que pasar aquí en Mestalla y salir victoriosos para nosotros es una auténtica pasada un partido muy intenso especialmente desde el principio a fin y que están muy contentos de haber conseguido superar esta batalla tan complicada en Mestalla ¿Ves a la milla mal jugando la posición que hoy ha jugado también Rafinha? dice que evidentemente que es una opción que por qué no Rafinha y Lamin pueden jugar en distintas posiciones no hay ningún problema tiene distintas soluciones y posiciones y futbolistas para estas situaciones así que está muy tranquilo en este aspecto ahora hay que centrarse en la próxima semana en el próximo partido para intentar jugarlo bien para intentar jugar con los mejores es un partido muy importante contra el Atlético de Bilbao y hay que seguir andando hasta el próximo escalón que es el Atlético le habla sobre todo sobre los jugadores jóvenes y es consciente de los muchos que ha utilizado dice que le da igual si vienen de la Masía si no si son jóvenes o son veteranos que les da igual dice que si son jugadores que están aquí son porque tienen mucha calidad si ponen el Barça y que les da igual si son jóvenes veteranos de la Masía o vienen de fuera que él los va a poner porque son buenos y que es fantástico tener jugadores de estas características última pregunta hola Mr. Flick aquí Nacho Sánchez de relevo solo para insistir sobre lo que mi partner ha preguntado antes sobre el hecho de que aquí con muchos fans de Valencia aquí en Mestalla que le da la Minya Mal ¿cómo piensas de eso? porque no es muy normal que aquí en España los fans opositivos que le da un jugador cuando le da la playa gracias le habla sobre cómo ha recibido Mestalla a la Minya Mal que no es normal que aquí se aplauden a los futbolistas y lo que dice Flick es que lo que entiende es que los aficionados al fútbol quieren al fútbol la aman a este deporte y si ven a un futbolista como la Minya Mal pues lo normal es que le aplaudan y que le corren su nombre gracias me ha gustado esta rueda de prensa de Hans y Flick la verdad es que no le puedo sacar ninguna pega seguimos con la actualidad nuestro Barcelona atentos Ilkay Gundogan desea volver a su ex equipo el Manchester City de Pep Guardiola que por cierto ha jugado esta tarde un partidazo y ha ganado el Stamford Bridge al Chelsea al que no respeta al fair play financiero y al que el dinero no le compra las victorias por cero goles a dos vamos a por ello pues bien Gundogan sondea la opción de volver al City según un medio nacional citando a fuentes del FC Barcelona explicó que en el club consta la voluntad del jugador alemán de salir y que el conjunto Citizen está dispuesto a hablar sobre su vuelta el futuro de Ilkay Gundogan en el FC Barcelona está ahora mismo en el aire pese a que el centrocampista alemán tiene contrato con el Barça hasta junio de 2025 y que desde su entorno aseguran que Gundogan no tiene intención de salir lo cierto es que la incertidumbre acerca del alemán sigue creciendo según informó el mismo medio citando a fuentes del Barça Gundogan habría pedido al club salir y que días atrás contactó con el Manchester City su equipo hasta el verano pasado para sondear su retorno al Etihad Stadium la misma información detalló que el equipo que entrena Pep Guardiola estaría abierto a completar la operación de regreso de Gundogan una temporada después de que se marchara el último saque del alemán con los Sky Blues fue la disputa de la final de la Champions 2022-2023 contra el Inter donde disputó los 90 minutos y levantó el trofeo como capitán del conjunto de Manchester de hecho los Citizens intentaron retener hasta el último momento a Gundogan pero el alemán optó entonces por fichar por el Barça el centrocampista alemán se convirtió en protagonista inesperado en la convocatoria del Barça para viajar a Valencia y el club azulgrana justificó su ausencia con un comunicado en el que se exponía que el jugador Ilka y Gundogan no entran en la lista de convocados por precaución a consecuencia del golpe recibido en la ceja durante el partido del trofeo Joan Gamper tras el partido fue el técnico del Barça Hansi Flick quien admitió que habló con Gundogan pero dejó en reserva la conversación que tuvo con su compatriota añadiendo que tengo la sensación de que Gundogan se quedará con el fichaje de Dani Olmo más la presencia de Pedri Fermín la posición de media punta está más cubierta en el Barça si bien Gundogan también puede actuar como uno de los dos pivotes del equipo en esta segunda temporada el salario de Gundogan aumentaba con respecto al curso pasado y ante esta situación el club no vería con malos ojos una posible salida teniendo en cuenta además que la alemán tiene 34 años yo esta información ya la conocía simplemente que no tenía tiempo de publicarla Ilka y Gundogan ya estaba conversando con Pep Guardiola antes de finalizar la pasada temporada con Xavi Hernández y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora Pep Guardiola acaba de confirmar la verdadera bomba veraniega del Barça una fonte deportiva muy importante acaba de asegurar que Pep Guardiola ha propuesto un brutal trueque al Barça y es el siguiente Ilka y Gundogan a cambio de un crack del Manchester City que jugaría del Barça de Flick esta misma temporada se trata de nada más y nada menos que del brutal extremo internacional belga de tan solo 22 años de edad Jeremy Doku la misma fuente afirma que el Manchester City de Pep Guardiola estaría dispuesto a vender a Jeremy Doku al Barça a cambio de Ilka y Gundogan más 20 millones de euros os digo una cosa si finalmente el Barça no logra fichar a Nico Williams no hay mejor candidato en esa banda izquierda que Jeremy Doku estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos